¿Tu mamá es una opción para que se quede con tu hijo? Mi mamá, pues, no lo creo. ¿Por qué? Pues porque mi mamá ya es una persona mayor y tiene que trabajar. Aparte tiene un carácter referido a Rocío. ¿Y tú crees que no se va a dar cuenta? No, Rocío, yo pienso que no. ¿No se va a dar cuenta que tu hijo no va a estar contigo? Y que estás viviendo en otro lado con un hombre en un nuevo departamento y que José salió de tu vida y se llevó al niño. ¿Tú crees que ella no se va a dar cuenta? Es que, de hecho, yo a Rocío le digo a mi mamá que yo trabajo de mesera. ¿Pero cuánto tiempo vas a sostener esa mentira? Tu mamá es una persona mayor, no tonta. Entonces yo le puedo decir que llegó un cliente a comer al restaurante donde yo trabajo de mesera y... ¿Sabe que trabajas de mesera? En un bar, no. ¿Ya sabe todo? No, ella piensa que yo trabajo en un restaurante. Ella sabe que fichas, ella sabe todo lo que estás planeando hacer. No, Rocío, porque yo no se lo he dicho. Ella está aquí. Y a mí me interesa mucho saber si tu mamá se puede quedar con tu hijo. Sinceramente, sí me interesa mucho. Guadalupe, adelante, por favor. Bienvenida, Guadalupe. Se llama como ella, mire. Allá está. ¿Ya vio? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 doña Guadalupe. Doña Guadalupe, ¿qué pasó? Es que la verdad es que... Mira lo que me pese. Ay, Dios, pero espéreme. Pero espéreme tantito. Ya vivimos en otros tiempos, mamá. No se me azufure, doña Guadalupe. Yo pensé que iba a ir... Pensé que cuando se iba para allá iba a salvar a la Virgen. Dije, bueno, pues... No, feliz. ¿Y así quieres que esté con mi hijo? ¿No? ¿Cómo crees? La misma acidez en mi hijo. Por la culpa de él que no trabaja, mira lo que hace. Fueron los zapes más rápidos de la historia de mi carrera de talk show. O sea, en Flash 2 se tupió. Dios mío. Es que, Rocío, ¿cómo puede ser posible que esté trabajando de esta manera? Si me está mintiendo, me dice que va a trabajar, el trabajo es lo de menos. Ya debe de estar más abierta, mamá. ¿Qué pasó con lo que quiere hacer con su nieto? ¿Se construirá con mi nieto, Rocío? Bueno, lo que están haciendo con el niño. No se preocupan por él, Rocío. Pues José está ocupado... O sea, José está a cargo del niño. Sin embargo, ya Mónica decidió no estar con José. Y José obviamente aceptó salir de la casa. Sin embargo, pues no hay forma de que él encuentre trabajo. Y Mónica, pues tiene planes con otra persona. Nosotros vivimos muchas carencias. Mi mamá trabajaba... Mi papá nos abandonó, Rocío. Y mi mamá trabajaba de tamalera. Ella nos sacó adelante así, Rocío. Qué bueno. Pues sí, Rocío, pero yo no... Ahora nos abandoné. Es un trabajo de cultura, Rocío, pero sí nos costó trabajo. Y porque yo las ponía que trabajaran conmigo. ¿Cuántas hijas tienen? Yo no quiero que el hijo sufra de las carencias que nosotros vivimos. Y a tres sacó adelante. A las tres de sacada adelante. Vendiendo tamales. Vendiendo tamales. Ese es un ejemplo de cómo sí puedes sacar a tus hijos viviendo y haciendo cosas honradas, ¿no? ¿Qué va a pensar toda la familia? ¿De qué? Pues de lo que está haciendo Mónica. Eso es lo de menos. Y luego, ¿cómo es esta señora? Vea cómo es de agresiva. ¿Usted cree que yo voy a tener la confianza de que se quede mi hijo? ¿Quién? Sí, no. Pues esta señora, él y mi suegra, es... ¿Por qué? Pues cómo vea cómo es de agresiva. Mira, José, José. Por favor, José. José, José, no estás en posición de confiar o no confiar o de decidir sobre nada. Ojo, no justifico la violencia. No me gusta la violencia. Señora, estoy hablando. Pero lo que ustedes quieren hacer con su hijo también es violencia. Y si tienes que escoger, perdón, pero sí muy merecido el zape. O la cachetada. ¿Ves los prejuicios que te digo, Rocío? ¿Cuántos golpes psicológicos le estás dando a tu hijo? Con esa actitud. Es que, Rocío, pues a mí también me abandonaron. Para que no estuviera en ese trabajo que está así de fácil. Como a ella la abandonaron y su mamá no fue suficiente, pues entonces yo también voy a abandonar. Y sigue hablando. Vienes por respuestas de qué tipo, perdón. Tú quieres que te diga, Mónica, bien pensado. Esa es la solución. Lo más inteligente que puede hacer una persona, hombre o mujer, es ser egoísta, solamente pensar en ti. Si tienes un hijo, votarlo. Irte a vivir con otra persona a una mejor zona. Y no pensar. Hay lo que venga a la vida, lo que traiga a la vida. Que fluya, como dicen ahora, ¿no? ¿Tú crees que te voy a decir eso? No piensa ya. Ya está chegada con su nuevo... José, José, José. Por razón ya tenías tu plan bien hecho. Por eso estás queriendo sacar de la casa. José. Sí. Te sangraste la boquita. ¿Tú piensas en lo que estás haciendo? Realmente. Mira, una persona que tiene dignidad y que viene de donde tú vienes, agarra sus cositas, me voy para Tamaulipas con mi familia, con permiso, Mónica, que Dios te bendiga, me asesoro con un abogado, me llevo a mi hijo y lo saco adelante. Lo pongo al cuidado de mi familia, me voy, lo resguardo y yo me salgo a trabajar y estoy al cuidado de mi hijo. Pues sí, pero es comodito. Es lo que haría cualquier persona. Ya te dijeron que me tienes que dar dinero. ¿Por qué crees que no se va? Pues dame dinero y ya me voy con mi hijo. No me escuchaste, ¿verdad? ¿No me escuchaste? No, sí, Rocío, pero pues que también me dé dinero para que en lo que encuentro trabajo... Otra vez el dinero. Por eso, Rocío. Por eso yo venía a defenderle a ella, pero mira el interés que pone él. No me quede dinero. Los dos quieren dinero. No sé por qué es una agresiva, igual que esta. Los dos quieren dinero. A ti ni te interesa a mi nieto, no te interesa a mi nieto y te pones a discurso. ¿Cómo no? Si yo lo cuido. A su hija tampoco. No, tampoco ya lo voy a... ¿Sí? Sí, es de lo que me estáis dando cuenta. Tanto te interesa que estarías dispuesta a renunciar a tu actual relación con ese señor a cambio de quedarte con tu hijo, pero pues las cosas están así y al final del día Mónica es su hija, ¿no? La haya educado con todos los principios, valores, absolutamente igual que a sus otras dos hijas, que yo no sé cómo le hayan salido, pero espero que bien. Yo solo quiero que ella me entienda. ¿Qué? Solo quiero que ella me entienda. ¿Y si no te entiende? ¿Por qué lo hice? Pero yo lo que quiero es que tengas dignidad. ¿Cómo se te ocurre darle dinero a José para que se vaya con otra? ¿Tú crees que eso está bien? No, y luego te olvidas de tu hijo. Tú también es tu coraje contra él, mamá. Es que yo no le tengo coraje, pero es que por su causa te está sucediendo esto. Tú también me has dicho que lo corra de la casa. Entonces, ¿qué? ¿Tú no hiciste que ir a trabajar ahí de prostituta por su causa, por su culpa, por su trabajo? Sí, no me gusta tu trabajo. ¿Por qué? Pues no es bueno, Rocío. ¿Por qué? ¿Qué va a pensar la familia? ¿A qué se dedica? A eso me refiero. Mire, yo le voy a decir algo. De acuerdo o no de acuerdo, yo no juzgo. Mi propia madre no me acepta, Rocío. Lo único que sí le quiero decir es que cuando usted se queda con un peso en el bolsillo y no tiene ni siquiera para comprar un huevo para freír, ¿a poco alguien le echa la mano? No, Rocío, pero... Pero acuérdate de las no debió trabajar en eso. Como yo te comentaba, yo las mantuve vendiendo tamales y no me fui a trabajar en un lugar de eso. No era necesario. ¿Usted cree que su hija va a hacer tamales? Pues pon tú que no haga tamales, pero hay muchos empleos, hay muchos lugares donde trabajar menos ahí. Según ella, no le son suficientes. Dice que en el tianguis no le iba bien. Es que te duele tu situación, te duele, pero no te duele tu hijo. Eso es lo increíble. No quería ser mamá. No, la verdad, no, Rocío. No me sentía... Pues por ahí tienes que empezar. O sea, ahora, si puedes darlo en adopción, ¿por qué te niegas a darlo en adopción? No, Rocío, me tiene a mí. ¿Por qué? Ay, pero a cambio de qué. Para tener un padre como tú, mejor... ¿A cambio de cuánto dinero? Para tener una madre como tú está más horroroso. ¿A cambio de dinero? José, si no te da dinero, Mónica, ¿te lo quedarías? Ahora sí es de miedo. Mientras en lo que me acomodo en un trabajo, Rocío. Es de lo que me dedico y cuando recibían mi dinero... ¿Sería cargo del nieto o no? Cuando recibían mi dinero y si no se importaba, dale. ¿Qué puedo hacer si me puedo cuidar con mi nieto? Sí, yo sí estoy dispuesta a cuidarlo. Usted sí se podría quedar con el nieto, ¿cierto? a cuidarlo. Dada las circunstancias... El primer paso es que ellos denuncien que no pueden hacerse cargo del menor de edad. Esto entraría a un comité de evaluación porque no es tan fácil renunciar a los derechos de ser padre. Primero entrarían a una etapa en donde un conciliador les preguntaría si todavía estarían decididos a hacer un esfuerzo. Y luego, si ellos evalúan que en realidad no pueden, por máximo beneficio, podría quedárselo la abuela y quedaría no solo como su curador y tutor, sino como padre del menor de edad. ¿No se puede hacer voluntariamente, es decir, dejar al niño viviendo con Guadalupe? Eso es una... Digamos, serían ellos todavía sus padres y ella estaría a cargo de su desarrollo. Todavía sin sus padres. Si el trámite correcto es, digamos, que se desvincule esta tutela y esta patria potestad por parte de él y pase a la abuela, se tendría que hacer un procedimiento. Pero si es de buena voluntad, se lo podrían dejar a la abuela. Yo no sé si eso es posible y qué tan dispuestos estén. ¿Perdón? Yo quiero seguir viendo a mi hijo. ¿Quieres seguir viendo a tu hijo? Pues con tu mamá lo podrías seguir viendo. Igual, José. O sea, el derecho como padres no lo perderían porque se quedaría al cuidado de doña Guadalupe y eventualmente pasaría tiempo, supongo que con ustedes. No lo sé. Es una idea, señores. Yo creo que estoy más ocupada en buscar salidas yo para el bienestar de ese niño que ustedes, no seas como padres, pero bueno. No sé si es como padres, No sé si es como padres,